Dayanista, ay no, ven la locura, es que Dayanista 100%, le mando un abrazo, me basta y me sobra con todo lo que me escriben y ya, pero no se pongan en eso, y no se pongan a hacer tantas redes ahí defendiéndome, no hagan nada de eso, eso cada vez me meto a ver algo y hay una vaina ahí defendiéndome, otra vaina ahí insultándome, ay no, no se pongan en eso, dejen a que peleen ellos solas, pero no me defiendan, de verdad, déjenme ya, Carlos Plata por ahí te voy averiguando de algo, a Solape, en mil, de verdad, en serio, no hayan tantas páginas de esas, que Peppa Pig, que yo no se que, que Pito, que flaut, imagínate, qué tal, imagínate, quisiera Peppa Pig, tener, estar como yo estoy, ríete, Carlos Plata, tú sabes de qué, oíste, vas a perder tu tiempo ahí, oíste, y tus ilusiones, porque vas a terminar desilusionado, nada más te digo eso, no, y no, ya no te contrato, ya no, ya no te contrato, pero lo que estás averiguando, ya perdiste las ilusiones, oíste, sí, de verdad, no inventé tanta página, uy no, estoy impresionante, yo estoy, o sea, sacan unas locuras, pero qué locura, o sea, yo digo, Dios mío, de, una locura así, ah, que Martín surte al almacén de mi papá, que Martín le pagó la especialización a mi mamá, a mi hermano, que, que Martín, qué más, que yo le quité el carro a la mamá, en qué momento, que yo, que yo, que yo registré una marca, hay una foto mía en La Paz, donde estaba hablando con la alcaldesa, y que yo registré la marca, marca el ganado, eh, que yo vendí el ganado, no sé, era para que me metan presa, no, la boba, pues, no estudié yo, pues, la gente es como boba, y yo digo, y hay gente que le, o sea, que cree, eso, yo no sé quién es el más ignorante, si el que lo escribe o el que lo cree, o sea, porque eso es una cosa, uy madre, cómo voy a vender yo algo que está en una sucesión, o sea, que, o sea, que está en una sucesión, no, porque la sucesión todavía no existe, nadie la ha metido, entonces yo cómo voy a vender algo que no es mío, que no es de mi pertenencia, ay no, la de Nicki, no, 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 esa fue mundial, la de Nicki Jan, no, imagínate, ojalá me hubiera llamado Nicki Jan, Nicki Jan tiene que pedirle permiso al pitufo Balbuena, que es el actor de, si no estoy mal, de 10 razones para amarte, imagínate, ojalá me hubiera llamado a mí, creo que me hubiera cantado por celular, así sea, no, 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 marica, hay gente muy loca, que más inventan, así, se meten con mi hermanita, que es una gorda, obesa, se meten con mi hermano, se meten que, ay no, Dios mío, yo digo definitivamente, la gente es muy loca, muy loca, impresionante, ay que, 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 que yo sacándole provecho a Martín, a la muerte de Martín, yo no le he sacado ningún provecho a Martín, yo para todos los lanzamientos de Martín vendía camisas, imagínate, y quién más que yo, que soy la esposa, se lo han sacado otros que no tienen ni idea, que no son nada de él, entienden, ahora que no se lo saqué yo, cómo les parece, ah, criticándome que porque registré la marca, la marca de él, el nombre, y yo, ay, y qué hacía, esperaba que otro lo hiciera, no, mi, brutica si no, brutica si no, verdad, no, pero, es terrible, es terrible, no, claro, eso todo el mundo me lo, lo que pasa es que cambiarse de ciudad, todo el mundo me lo, me lo aconseja, pero, eso es, marica, o sea, de dejar mi familia acá, eso no es, eso es difícil, yo tengo toda mi familia acá, yo no me puedo ir así de un momento a otro, ay, Carlos Plata, ya sabes de qué te ríes, bájate de esa nube, oíste, que ahí no hay nada, como diseñaste, como es que diseñaste, quedaron masticando el agua, eh, que les decía, no, yo no, me acabo de escribir, pues, aspiro a, sí, ríete que quedaron masticando el agua, es en serio, oíste, eh, aspiro a comenzar una maestría muy pronto, gracias a Dios, eh, que más, y no, nada, eh, ah, no, ay, calla, te mando un beso, un abrazo, no, yo contigo no quiero hablar, Carlos Plata, déjate con...